Escuela sabática para adultos. Lección 4. Título para hoy. Para estudiar y meditar. Viernes 21 de abril. Piensa en las asombrosas palabras de Pablo en Hebreos capítulo 7 verso 25. Que hablando de Jesús como nuestro sacerdote, manifiesta que puedes salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Dios. Salvar perpetuamente. La palabra griega para perpetuamente significa en forma completa, plena, total. Es Jesús quien nos salva. Nuestro trabajo es rendirnos a él, reclamando su victoria en nuestro favor. Nuestra confianza debe estar en él, no en nosotros mismos. Podemos resumir la fuerza de la expresión temer a Dios en Apocalipsis como el llamado final de Dios a la humanidad, para elegirlo como su Dios glorioso y majestuoso, que saldrá victorioso sobre las fuerzas del mal que se oponen a él y a su plan para la raza humana. Apocalipsis capítulo 14 versos 9 al 11. Este temor no se manifiesta, al menos no por ahora, con terror, con temblor, sino en la sumisión gozosa y amorosa de la ley de Dios en su adoración exclusiva. Apocalipsis capítulo 6 versos 14 al 17. Ningún otro poder debe reconocerse como digno de esta devoción y lealtad. De hecho, no hay otras opciones porque lo que se muestra en el horizonte del conflicto cósmico como posibilidades son acciones de poderes demoníacos destinados a la extinción. Apocalipsis capítulo 16 versos 13 y 14, capítulo 17 verso 14 o el capítulo 20 los versos 11 al 15. Por lo tanto, el temor del Señor es una invitación positiva, divina, a ponerse de parte de Dios en el conflicto cósmico, con el fin de estar ante su presencia más gloriosa, llena de gozo en la comunión eterna con él. Preguntas para dialogar. Piensa en el increíble poder de Dios quien creó todo el cosmos y lo sostiene. Apenas podemos captar la idea del cosmos y entonces, ¿cómo podríamos si quiere empezar a captar al creador del cosmos? Piensa en cuanto más grande, más vasto y poderoso es él que nosotros. ¿Este Dios algún día nos juzgará? ¿Cómo nos ayudan estos hechos a entender la idea del temor de Dios y lo que esto significa? ¿Cómo debemos evitar el legalismo al analizar los conceptos bíblicos de santidad, superación y victoria? ¿Por qué siempre debemos entender qué es la victoria de Cristo por nosotros en la cruz, lo único, el único fundamento de nuestra esperanza actual de la salvación? Independientemente de nuestras victorias o hasta fracasos, aquí y ahora? ¿Por qué incluso con todas las promesas de victoria sobre el pecado, a menudo descubrimos que fallamos y que no vivimos a la altura de la justicia que Jesús mismo ejemplificó para nosotros y que nos promete que también podría ser nuestra? ¿Qué errores estamos cometiendo al no permitir que Dios haga la obra en nosotros que Él ha prometido?